Bueno, por aquí tenemos a las chicas sirviendo por esta rica, deliciosa comida porque estamos celebrando el cumpleaños de mi papá Miguel y a la vez, aprovechando la oportunidad que se dio, que un amigo por allí envió para una comida entonces aprovechamos las dos cosas comimos y a la vez estamos disfrutando aquí en familia aquí está el chile de Gavino Gavino trajo ese chile que lo ha hecho molido chelito, deje eso se puede golpear con esto son bolsadas mamá son bolsadas agarre que no se acaba y cuando uno va a comprar no lleva nada son sillas que libres de pago con el audio lo grabamos bueno, que le parece al Grupo FL pues va a disfrutar de esta rica cena gracias allí pues adiós primeramente y a un amigo que quiso hacer esto posible y a la vez pues vamos a aprovechar para comer con mi papá que está cumpliendo años nada más y nada menos que 25 años está cumpliendo mi papá un saludo ayer para el amigo Godofredo saludos saludos Godofredo saluditos mirar al amigo Godofredo el castigo que los ha puesto creen que el gran castigo que los puso el amigo Godofredo Godofredo muchas gracias amigo Dios los bendiga y les multiplique esto que ha hecho por nosotros y la verdad pues nosotros nos sentimos muy contentos de que déjenle haber compartido con nosotros gracias David déjenle a dos sillas a los pichones ahí bueno entonces pues ahí hicimos una pausita para acomodarlos de parte pues de el amigo Godofredo y una amiga especial se hizo esto y uno se compone el pastel y las olas y las demás cositas y aquí pues la cena y también las pupusas que los comimos por ahí así que que entonces buen provecho vamos a hacer la oración digamos en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias por ver niños te damos gracias por darles la oportunidad de estar reunidos como familia gracias Señor por permitirlos disfrutar de estos sagrados alimentos bendice Señor a esas personas que tomaron a bien colaborar para que se hiciera posible esta rica y saludable cena bendice Señor bendice Señor a cada una de las personas que ven estos videos que siempre pedimos para ellos mucha salud y éxitos en su hogar amén y buen provecho a disfrutar se ha dicho es el chile es el chile del gavino pico pero es que este gavino lo hizo molido cajón o licuado miren el niño miren a unos esposos muy especiales que recibieron que yo queremos ver bueno pues también pues está estrenando el pichón pichón de huerta le digo yo buen provecho muchachos buen provecho y que le parece amigo mexicano ah ya que me acordé el amigo mexicano lastimosamente lo quedó mal porque dijo que estaba emocionado que iba a venir allá y viene y a la hora resulta que lo mandamos a llamar la yajaira estuvo preguntando por mexicano y nada que ver también amigo me preguntó pero como en video él se comprometió me preguntó un amigo que pasó con el mexicano varios comentarios vimos ayer que qué pasó con el mexicano lamentablemente lamentablemente porque lo decepcionó ese día desde la mañana sentí un poco mal y en la tarde pero con la yajaira las enfermedades se van yo quería estar haciendo porque sabía de que con él íbamos a bailar un buen rato entonces dije yo para mí solo la rancondia y yo me jodó Kike pero no debemos que apara cara sucia no debemos que apara cara sucia no temprano si viene una carita gracioso pero si yo vi los videos ahí con la chula con la mano que no se le rajó a la yajaira pero no te preocupes que estuvo doblita ahí en plazo tuyo pero sin ofender pues sin lastimar corazones no no claro si porque eso no queremos también que hayan corazones dañados porque no buscamos eso porque nosotros queremos que estemos en paz en familia todos tranquilos ¿verdad grillito? bueno este vuelvo y le repito buen provecho muchachos coman disfruten porque la vida solo es una hay que saber vivir de la mejor manera luchar por nuestros propósitos nuestros sueños y adelante porque nada es fácil en esta vida en esa más que era un ajo pechuga seguro mujer va pero es que la canción todavía está corriendo como la canción y el seguro mujer vuelve a seguir corriendo la canción pero bueno cuando viene a decir ayer ya es mañana pero buena canción es como cama y mesa grillito la estuvo cantando cama y mesa o mesa y cama como cama y mesa también estuvo cantando los caminos del amor el amor el amor flor así casi le cae una pata pero ahí está todavía la mesa va a poner otra saluditos y bendiciones para todos dios les bendiga donde cree que se encuentre que se encuentren